La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué queremos escuchar a Jay Mamón? Mira, vos sos una atrevida, sos una atrevida y sos una sinvergüenza. Porque se lo... No, vos no lo querés escuchar, ¿en serio? Ay, la concha, la verdad. Yo sí lo quiero escuchar. A mí me interesa escuchar lo que tiene para decir. Me parece que para formarnos una opinión... Por eso lo estás respondiendo. Es una pregunta lo que estoy tirando sobre la mesa. No, yo sí lo quiero escuchar. ¿Para qué? Yo claramente, de verdad... Y porque hay una ausencia de la justicia, entonces la gente realmente... Un 4.000. Claro. Es muy raro hablar de esto cuando no existe justicia. ¡No te pongas tan nerviosa! Claro, eso está pasando, me parece. Yo creo que todas las personas que en algún momento hemos denunciado a alguna persona, nos hubiera gustado ver la respuesta de la... ¿Dónde, Chipi? ¡Está recabió, gira! El tema es ¿dónde? Yo quiero escuchar a Jay Mamón en la justicia. Si te gusta, bien. Y si no, te vas a la mierda. Bueno, no, pero eso no va a pasar por ahora. La justicia no es posible. Perdón, perdón. Permítanme. No, 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 tengo que pedir perdón. No, 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 sí, pero sí puedo decir eso. No, 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 tranquila. No quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa. No estoy cuestionando ni la decisión del canal de Jorge Real. La verdad, mamita, ¿quién te entiende? Eso es contradictoria. Digo, yo me pongo frente por una cuestión de formación, por una cuestión de... A mí me impacta que esté la palabra del victimario. Me impacta mucho. Y continúa. ¿Pero Jay Mamón hablando de él? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque la entrevistes a él. ¿Para qué? Porque la entrevistes a él. No, yo digo para qué hablo. Para defenderse. No, 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 él. No, porque habla él. No, porque él. ¿Para qué? ¿Para qué lo ponemos al aire? Pero una persona tiene derecho a defenderse. Es el victimario de un delito aberrante contra un niño. Padre nuestro, que estás en el cielo. Una persona tiene derecho a defenderse. Aún los genocidas tuvieron derecho a defenderse. Sí, los genocidas, ¿sabés por qué? Los genocidos fueron tan hijos de puta que no le dieron ese derecho a los 30.000 desaparecidos. Aún los genocidas tienen derecho. ¿Sabés por qué los genocidas? Porque los genocidas tenías que obligarlos a decir. Pero aún los genocidas tuvieron derecho a defenderse. ¿Por qué no tenía derecho a defenderse este señor? No, se trata del derecho de Jai Mamón. Es el derecho a defenderse. Yo soy la primera que dije que Jai Mamón no pierde sus derechos y garantías por esta acusación. El tema es la decisión, es la decisión de entrevistarlo. Perdóname, Cintia, ya los perdió sus derechos. Claro. Ha tenido un montón de consecuencias y las va a seguir teniendo. Si encima de eso... No, eso son consecuencias.